El día de hoy vamos a ir a ver a las ballenas azules, así que quédate a ver el video completo y deja tu like que se va a poner bonito, se va a poner impresionante, es la primera vez que voy a hacer esto, así que acompáñame a ver el video completo que te va a gustar y es una cosa por hacer aquí en Puerto Vallarta. ¡Ay güey! ¿Cómo están? ¡Qué bonito volver a estar con ustedes! ¡Qué chido! A todas las personas que han estado viendo los videos de verdad y dejando su like, pues apoyando todos estos videos informativos, se los agradezco de mucho corazón. Se los tenía que decir de una vez porque pues ya van varios videos en los que hacemos este tipo de formatos, así que gracias por tu like, te lo vuelvo a repetir, deja tu like ya que con eso vamos a poder solventar económicamente estos videos porque son un poquito caros estos videos, hay que ser realistas. Pero en fin, fuera de eso, se los dije al inicio, venimos a ver las ballenas, pero no son las ballenas azules, creo que todas las ballenas son azules, pues por eso les dije ballenas azules, pero realmente son las ballenas corobadas que se alcanzan a ver en lo que es Puerto Vallarta, donde vivo. Y apenas descubrí esto, apenas se me dio la oportunidad de documentarles esto para que ustedes lo vean por si gustan venir aquí, lo hagan y pues ahí les va el primer dato. Sucede de diciembre a marzo, solamente estas fechas suceden, porque las ballenas se vienen a refugiar, vienen a parearse también y es lo bonito de esto. Y sucede cada año constante, así que si gustas venir, estás a tiempo, se acaba hasta marzo, te lo recomiendo. Pero antes de eso, también contarles todo lo que se debe hacer antes de ir hacia el mar, antes de ir en el catamarán, porque renté un campo tamarán, o sea, renté un tour. Ojalá llegue rentado todo el catamarán, pero no se puede. Lo primero que se tiene que saber es que debes ubicar en Puerto Vallarta una vez que ya llegues del aeropuerto, ya estés en tu hotel y ya hayas conocido tan siquiera el malecón. Bien, ubicar en Google Maps el Puerto Mágico, que realmente es la marina, o sea, de aquí de Vallarta. De hecho, a mis espaldas podemos ver Puerto Mágico, no más que al revés, a la contraria, porque estamos de espaldas. Y aquí es donde desembarcan la mayoría de barcos que hacen esos tours, que también hacen tours desde aquí a las Islas Marietas, que es un punto muy, muy bonito también de Puerto Vallarta. Así que ubica esto para que puedas venirte en Uber, en Indriver, que es otra plataforma, o en camión. Aquí tenemos Puerto Mágico, estacionamiento, que aquí es donde te dejan lo que son los taxis o lo que son los ubers. Solamente pregunta, ubica. No te da miedo preguntar, la gente de aquí es muy amable, te va a dar información, obviamente, y te va a decir dónde está el Puerto Mágico. De hecho, cuando vienes de turista del aeropuerto, siempre lo vas a lograr ver. O sea, si vienes a la parte de lo que es el centro de Puerto Vallarta, si vas a la parte que es Nayarit, no lo vas a poder lograr ver, porque te vas a ir a otra orilla, donde ya también hay otras centrales marítimas. Ahí puedes conseguir otros tours un poco más baratos, como puede ser la Isla Marietas y todos esos tours diferentes. Te recomiendo este lugar porque, pues, este lugar está cuidado por la marina, es 100% verificado. Miren, como les digo, está protegido por la marina, aquí lo dice el gobierno. Y hay otros lugares que, la verdad, no, no lo son así. Puedes encontrar cosas más baratas en Puerto Vallarta, pero son ilegales. Depende de tu responsabilidad, pero, pues, les hacemos daño a lo que son las ballenas. De hecho, vemos que se acercan muchísimo a las ballenas y eso es ilegal. O sea, aquí tenemos permiso y estamos a una cierta distancia, 100% certificada por el gobierno. Y hay barcos que no hacen eso y solamente, pues, se acercan a lo güey. También decirles que se tiene que reservar con tiempo, ya que los lugares están muy limitados. Muchas personas vienen justamente a eso en esa temporada y te recomiendo reservar antes de tres días, antes de que hagas el viaje. O sea, considera tres días antes para que hagas tu reservación y vayas sin problemas. Hay tres horarios de salida. Son a las 8, a las 9 y a las 10 de la mañana. Es temprano. La salida para ver a las ballenas es recomendable de que vayamos temprano. Considerar que tienes que llegar una hora antes aquí y también una hora antes de anticipo de camino. Recuerda todos esos puntos para que llegues justo y no te vaya a dejar, pues, el catamarán. Eso es importantísimo en cualquier viaje. Ajusta bien todo, todo, todo completo, todos tus horarios. Porque si no, se te van a ir muchas reservaciones que hiciste. Eso no me ha pasado, pero probable puede pasar. Y a veces, pues, no hay reembolso. ¿Y por qué les digo que una hora antes de lo que es la hora de partida? Pues porque antes de abordar lo que es el catamarán, tienes que pagar una tarifa portuaria de 32 pesos. Y podemos lograr apreciar en las imágenes que les estoy mostrando ahora que se llena porque va mucha gente. Hay una fila larga y, pues, es como un aeropuerto. Y después de eso también te cobran una cuota por la conservación de ballenas. O sea, por la protección, por todo eso. Que es de 25 pesos. O sea, es algo económico. Lo carito es un poquito lo que es el tour. Porque el precio varía entre 800 pesos hasta 1,800. O sea, depende cómo lo busques. La verdad, yo lo conseguí, se puede decir, a mitad de precio. Este, fue una oferta, pero normalmente está 1,800. Entonces, en dólares, se los voy a dejar en los comentarios. Pregúntenme y ahí les contesto todo. Dura aproximadamente 4 horas el tour. Vas a estar 4 horas navegando en Marafondo, de Puerto Vallarta, junto con Nayarit. O sea, Jalisco y Nayarit. Eso es todo, Bahía de Banderas. Que es donde se alcanza a lograr ver todas estas hermosas ballenas con sus ballenatos. ¿Qué son ballenatos? Las ballenas bebés. Siempre, siempre, siempre lean bien sus tours. ¿Qué incluye? ¿Qué ofertas hay? Y consigan el precio que más se adapte a lo que ustedes buscan. Hay incluso barcos, que aquí le decimos pangas, que son barquitos chicos, pequeños. Que te suelen cobrar hasta 300 pesos. No más que, como les digo, a veces no está protegido. Es un poco peligroso, arriesgado, porque han pasado accidentes. Ya que se acercan muchos, se los dije al inicio. O sea, tienen su permiso de andar navegando por el mar junto con su lancha. Pero acercarse mucho, eso está prohibido y lo hacen. Y pues vamos adelante a ver las ballenas. Vamos al recorrido, que se va a poner bueno. Dejan tu like. Aquí es como un centro comercial. Puedes comprar lo que se te antoje. Cosas mexicanas, frappés. Es una plaza de joyería y está bonito. De hecho, lo acaban de renovar hace muy poco. Y vean qué hermoso está. Para venir a disfrutar en familia, unas bonitas vacaciones. Podemos ver que ahorita están abordando un catamarán. Que nosotros ahorita también vamos a abordar en unos minutos. Aquí está, donde les digo que es como el aeropuerto. Y pues aquí están todas las puertas. Es como una central camionera, como también lo puede ser un aeropuerto. Como podemos ver, aquí están las personas esperando su barco. Podemos lograr apreciar también que te revisan, te esculcan. Que no vayas a traer cualquier tipo de armas, porque eso es peligroso. Aquí les estoy dejando las tomas de todo lo que nos hacen. Antes de abordar lo que es este barco, este catamarán. Y ahora sí nos estamos preparando para irnos, así que vamos a partirnos de aquí. De hecho, como ven, hay muchísimos tours. Y vamos a ver qué suerte tenemos el día de hoy. Porque a veces muchas personas o el capitán no encuentra las ballenas. El que dirige el barco completo. He leído muchísimos comentarios. Si vienes a esto, depende muchísimo de tu suerte. Y pues ni modo. Así que vámonos a ver si logramos ver ballenas. Vean nomás la primera ballena que estamos apreciando. ¡Guau! ¡Qué bonito! Está por allá, se esconde. Y sí, aquí acaba el video. Nah, no te creas si apenas va empezando el video. Probable no has visto absolutamente nada. Así que nos dirigimos marafono y oh, por Dios, estaban las ballenas. Estaban justamente tres enfrente de mí. Sí, así como lo están viendo en sus pantallas, pero con mis ojos real. O sea, ¿captan eso? ¿Entienden la importancia que tiene para mí? Ya que es la primera vez que las veo así en persona. La reacción no se las puedo explicar. Es algo que siempre soñé. Y pues lo estoy logrando con ustedes, ya que sin su apoyo yo no podría realizar esto. Oye, oye, pero espérate, aún no acaba esto. Estas son las primeras ballenas que miramos. Más adelante podrás ver las ballenas aún más de cerca. De hecho, pues quédate a ver el video completo para que aprecies todas estas magníficas vistas. Y esta hermosa experiencia de disfrutar junto conmigo el avistamiento de ballenas. En verdad les dejaría mi reacción original, pero me quedé sin palabras. Literal, solamente decía, wow, me quedé en shock. Es más, vamos a ver mi reacción real. Ahí hay otras ballenas. Wow, qué chida. Uy, sí, qué emocionado. No, es que la neta me quedé como que mi cerebro cargando y como que no procesaba que estaba viviendo ese momento. Así que me confundí. Mi cerebro hizo explosión. Similar al chorro que estamos viendo que hacen las ballenas. O soplo, a que no te sabías ese dato. Igual, si no entendiste qué es el soplo, deja tu pregunta aquí en los comentarios. Y yo te digo, ¿qué soplas? ¿Qué hiciste? Nah, pero fuera de broma, sí se llama soplo. Es más, hablando de datos que no sabes, mientras miramos a las ballenas, te voy a contar algunos. Las ballenas que estamos viendo se llaman ballenas jorobadas. Pero también tienen el nombre de ballena yubarta. También es una de las ballenas más grandes, teniendo una longitud de 12 a 16 metros. Y un peso aproximadamente de 36 mil kilos. O sea, 36 toneladas. ¡Wow! ¿Qué bonitas son tres? De hecho, son muy acrobáticas y como podemos ver, con frecuencia se impulsan a la superficie. ¡Ay, son todas! Donde uno se queda impactado de ver la magnitud de ese bonito animal y compararlo con un humano. O sea, es gigantesco. Estas ballenas se pueden encontrar en todos los océanos y mares del mundo, pero normalmente migran hasta 25 mil kilómetros cada año. Y se alimentan solamente en regiones polares durante el verano. El motivo por el que migran hacia aguas tropicales y subtropicales, como lo es aquí Puerto Vallarta, es para poder reproducirse y parir las crías durante el invierno polar. ¿Y qué creen que cargué? Es una vértebra de ballenas. ¿La puedo...? Pesa unos 12 kilos más o menos. 12 kilos. Es que hace rato vimos una costilla, pero esa es una vértebra. ¿Y cuántas tiene la ballena de estas? 53 vértebras. ¿53? ¿Qué es algo si la puedes cargar? Ajá, está chido. ¿Y pesa mucho? Gracias. De nada. Sí se logró, pues, el avistamiento de ballenas. Y fuera de las ballenas, pues, también se puede apreciar toda esta bonita vista que tenemos de Puerto Vallarta. Algo muy chido que tienes que hacer si vienes a Puerto Vallarta, así que te lo recomiendo. Y así que, por favor, te encargo que dejes tu like, te suscribas, actives la campanita, que es muy importante para mí, que así es como puedo costear esos videos donde muestro algo más de lo que es todo México y quisiera, pues, de todo el mundo, la neta. Así que deja tu like, suscríbete, que es importantísimo para realizar todo este tipo de videos. Como pueden ver, ya íbamos de regreso, pero en eso que nos dice el capitán que hay un vallenato que, como se los dije al principio, es una ballena bebé y pasó justo enfrente de nosotros. De hecho, un surfista la miró más cerca ya que pasó enfrente de él. Nos comentaba la especialista que esta ballena tenía aproximadamente tres meses, o sea, estaba súper chiquita. Y guau, es adorable, miren cómo estaba dando vueltas en el mar saludándonos, neta, fue bonito. Estamos volviendo al puerto mágico. De hecho, tenemos estas hermosas vistas de aquí de Puerto Vallarta, donde se ven unos yates tan guau. Y a veces también cruceros. De hecho, por ahí está el puerto mágico. Y pues ya, se acaba esto. Neta, espero les haya gustado el video. Y me lo puedes agradecer con un simple like. Es lo mejor del mundo, neta. Está muy bonito esto. Si lo quieren venir a hacer, pues ya les dejé el dato, más o menos. Algo bonito por conocer aquí en Puerto Vallarta. Yo soy de aquí de Puerto Vallarta y es la primera vez que veo ballenas así de cerca. Y sé un poco más sobre esto. Así que, bye. Nos vemos en el siguiente video, que si te viene buen video también, deja tu like en toditos. Y también comenta, es importantísimo saber que te gusta. Muchos se bajaron vomitando, de que no están acostumbrados a andar cuatro horas en el mar. Pero cosas que pasan para ver a las ballenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!